Con la llegada de las nuevas consolas aparecen más posibilidades para nuestros juegos preferidos y en esta época cross-generacional especialmente, hay muchísimas preguntas de cómo vamos a jugar las nuevas versiones de estos productos. Así que es por esto que diseño estas guías, las preguntas más frecuentes e importantes respondidas aquí. Y desde qué es el videojuego y lo que incluye hasta cuál es el modo performance, cómo van a funcionar los datos de guardado, la transferencia, etc. ¡Vamos a comenzar de una buena vez! ¡Hey! ¿Qué tal todos? Ragnadan con ustedes y bienvenidos a otra guía en donde específicamente vamos a hablar de Spider-Man Miles Morales pero también vamos a hacer una mención muy importante de la versión remasterizada de Spider-Man PlayStation 4 a PlayStation 5. Dicho esto, vamos a comenzar por el inicio. ¿Qué es Spider-Man Miles Morales? Y lo menciono porque siempre está el argumento de si se trata de un DLC o de una expansión o de un nuevo juego. Y la verdad es que más o menos la respuesta la tienen ustedes. Hoy en día hay nuevos géneros, hay nuevas formas de desarrollar estos juegos y en qué cae esto. No es la primera vez que Sony hace este tipo de cosas. Anteriormente por allá, hace 10 años en PlayStation 3, en ejemplos como Infamous, hubo un momento en que sacaron un DLC llamado Festival of Blood en donde no necesitaban el juego base, solo tenían que comprarlo y cualquier persona podía acceder a él. Más adelante siguieron con otros como el contenido de Left Behind, que una vez más otro DLC para The Last of Us 1. Y esto fue evolucionando más adelante en PlayStation 4 con cosas como Infamous, First Light, que se jugaba ya con Fetch. Y más adelante, después de Uncharted 4, tuvimos The Lost Legacy. Y al final del día la pregunta seguía siendo la misma. ¿Vamos a contar esto como un DLC o un juego completo? ¿Y cuánto están pidiendo por Spider-Man Miles Morales? Es 50 dólares. Y por los reportes que hemos tenido, la aventura dura más o menos unas 10 o 12 horas, lo cual se compara a lo que hicimos anteriormente con Chloe y Nadine. Claro está que estamos hablando de cuando jueguen el juego por primera vez, sin hacer todas las tareas, todas las dificultades, etc. Ya que si van por ese 100% seguramente se duplicaría el tiempo de juego. Así que creo que independientemente del nombre que le querramos poner, si DLC o juego completo, lo importante es cuánto vamos a recibir por ese precio. Y esos son los términos. Siguiente pregunta que de hecho está muy relacionada con la anterior. Y es... ¿Cómo consigo Spider-Man PlayStation 4 remasterizado para PlayStation 5? La única forma, al menos de momento, para conseguirlo y jugarlo es junto con el combo de Spider-Man Miles Morales. No existe ninguna copia física que puedan ir a la tienda a comprarla, sino solamente va a estar digital. Eso sí, les costaría 70 dólares. Pero acá quiero ser súper específico porque esos 70 dólares es por ambos. Vienen juntos. Estoy completamente seguro que en el futuro van a ser una edición individual que la vendan por separado. Pero por ahora, esas son las reglas si es que quieren revivir esa primera parte. Pregunta número 3 ¿Qué es lo que trae esta edición de Spider-Man para PlayStation 5 remasterizado que no tenía la de PlayStation 4? Si es que deciden ir claro por el combo de 70 dólares. Me siento vendiendo comida. En fin, lo que podemos esperar son mejores gráficos. Y sí, lo estoy diciendo de una manera muy amplia para aquellos que no entiendan demasiado las especificaciones que ya mismo voy a mencionar. Pero si quieren un nivel general, el juego se va a ver más bonito y va a correr muchísimo mejor en esta nueva consola. ¿A qué me refiero? Empecemos con lo del Ray Tracing. Charcos más bonitos, reflexiones mucho más geniales. La luz va a estar increíble no solamente en los personajes, sino en la ciudad. ¡Se va a ver fantástico! Yo sé que siempre hago algunos chistes con esto de charcos más bonitos. Especialmente con lo que hablamos de Devil May Cry 5, pero ese parece ser un punto de venta de la siguiente generación que francamente yo no le veo lo grandioso, pero muchas personas sí. Y son los reflejos. Es básicamente eso. Lo bien que se va a ver enfocado el sistema de luces, de cómo va a vivir la ciudad, de cómo se van a reflejar las cosas en la superficie y cómo van a interactuar con esta. Y obviamente esto no es fácil, así que tal vez yo no lo vea como algo increíble, pero definitivamente es algo que se aprecia bastante ya a la hora de estar jugando el videojuego. Lo que definitivamente sí es el punto estrella para mí es que podemos escoger entre dos opciones. Jugar en modo performance o jugar en modo fidelidad. El primero ofrecería un modo a 4K 60 cuadros por segundo, mientras que el segundo ofrecería 4K 30 cuadros, pero este sí con ray tracing y mejores efectos visuales. Así que tienen que escoger. Si quieren este modo de fidelidad, perfecto, 4K solamente 30 cuadros, pero entonces todo lo que mencioné anteriormente. Reflejos increíbles, la luz va a estar del otro mundo, va a estar súper genial. Pero si son más como yo en donde prefieren el cómo se desempeña el juego ya cuando tengan el control en sus manos, entonces tal vez todos estos efectos visuales pasen a segundo plano y se quieran enfocar en los 60 frames. Las opciones siempre son buenas para elegir. Fuera de eso, hubo algunas modificaciones en el juego base súper interesantes, que esas sí las dejo a discreción de cada uno de ustedes, y es el hecho de que vamos a tener un nuevo Peter Parker. Y con esto no me refiero a que la historia haya cambiado, sino al modelo facial del actor original de aquella primera parte. Rápidamente lo menciono porque yo sé que para unos va a ser muy superficial, para otros no tanto, pero quiero cubrir todos los detalles. Originalmente el actor llamado John Bubniak fue la cara de Peter. Pero entonces Insomniac, para esta remasterización, hizo un nuevo trabajo con Ben Jordan, con la visión o el objetivo de que se adaptara mucho más a la voz que había hecho Juvie Lone With All, que es la voz en inglés para Peter, porque bueno, si lo jugaron en especial para Latinoamérica era la voz de Sasuke o la de Harry Potter. En fin, lo cambiaron para que la voz original en inglés del actor se acoplara mucho más al rostro. Recordemos que en el juego está en sus 20s el personaje, 23, 24 años, pero siento que ese es uno de esos casos en donde no todo se traduce tan bien, puesto que John Bubniak, el original, tiene 23, mientras que el otro tiene 26, pero a la hora de poner los modelos en el juego se ven completamente diferentes, y uno se ve muchísimo menor que el otro. Aunque habrá que esperar a ver qué tal es esto. Así que vamos a verlo porque esta decisión no fue fácil para ellos. Y sí, este es uno de los grandes cambios que sufre esta edición. Sin mencionar, por supuesto, que los tiempos de carga van a ser casi que inexistentes. Así que pueden estarlo anticipando. Esto es lo que pueden esperar de esta nueva edición. No sobra decir que viene con todo el DLC, titulado La Ciudad que Nunca Duerme, y que solo estará disponible para PlayStation 5. Esta remasterización no va a estar en PlayStation 4. ¿Me siguen? Vale, sigamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que trae Spider-Man Miles Morales para PlayStation 5? Respuesta, exactamente lo mismo que mencioné anteriormente. Modo Performance y Modo Fidelidad. Ahora, ¿qué trae la versión de PlayStation 4? Porque este sí está para ambas generaciones. Para PS4 Base, el juego tendrá un modo de 1080p, 30 cuadros por segundo. Es todo, no tiene ninguna otra opción. Mientras que para PlayStation 4 Pro, tendrá 4K y 30 cuadros por segundo. Y finalmente, para responder una de las preguntas más grandes que hay en este momento, y es sobre los datos de guardado. ¿Cómo van a funcionar entre PlayStation 4 y PlayStation 5? Se va a poner un poquito nebuloso, pero síganme la corriente. Entonces, los datos de PlayStation 4 de Spider-Man 2018, vamos a decirle Spider-Man Peter Parker, no pueden ser transferidos a Spider-Man Peter Parker remasterizado. ¿Por qué? Porque se trata de dos juegos diferentes. Y sí, podemos quedarnos toda la semana hablando de que cómo así que son dos juegos diferentes, pero la información que recibimos es que básicamente esta edición remasterizada es completamente hecha, no desde cero, pero sí tiene muchos assets nuevos, tiene mejor sistema de luz, otra cara para el personaje, etc. Es por esto que los datos de PS4 no funcionarán en PlayStation 5 entre la edición regular y la remasterizada. Lo que sí va a funcionar, que es donde se pone un poquito más complicado, pero, pero, yo sé que me van siguiendo, es si ustedes tienen la edición de PlayStation 4 en físico o digital y la van a jugar en PlayStation 5, entonces, sí pueden transferir sus datos a PlayStation 5 y jugar la versión de PlayStation 4. ¿Tiene sentido? Espero que sí. ¡Oh, qué juego de palabras más raro! Y eso sería todo respecto a esa primera entrega. ¿Cómo va a funcionar en el caso de Spider-Man Miles Morales? Que ese sí se encuentra disponible para ambas generaciones. En este caso, sí, descuiden. Si están jugando la versión de PS4, sí pueden transferirlo y continuar su partida cuando mejoren a la de PlayStation 5. ¿Por qué? Básicamente porque este sí es el mismo juego, solo que una consola lo corre mejor que la otra. Oh, y por cierto, si tienen la versión estándar en PS4 de Miles Morales, es completamente gratis subirla a PS5. Y de paso, también ir por la remasterización del original. ¿Que esto es un poco confuso? Sí, esta transición de generación es un poco turbulenta, pero al mismo tiempo me alegra que haya una transición porque en la generación pasada y en la antepasada no hubo nada de esto. Así que espero haberlos dejado con algunas respuestas a las mayores preguntas que generalmente surgen con Spider-Man, Miles Morales y Spider-Man remasterizado. Eso sí, no dudo que tengan alguna otra pregunta personal de la cual si quieren déjenla en los comentarios que yo haré mi mejor esfuerzo por responderla. Y bueno, en general espero que esta guía les haya ayudado a estar un poco más ubicados en cómo va a funcionar este juego que ya dentro de poco lo vamos a tener. Y no puedo esperar para reseñarlo. Al final del día, espero este video les haya sido de utilidad. Si es así, definitivamente háganmelo saber. Por lo demás, les dejaré algunos videos de otras guías en pantalla que creo les pueden interesar y si les gusta el tipo de contenido que yo hago, bienvenidos al canal. Pero por el momento, y hasta que tengamos más noticias, más juegos, más cosas de la siguiente, de hecho ya, esta generación. Esto es Ragnar. Como siempre, que tengan todos un excelente día. Nos vemos la próxima vez. Ragnar. 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 Ragnar.